A ver a la gente que me estaba pidiendo corridos, vamos a bailar, y la gente que es bien mañosa Para bailar corridos, suelta a la danzita Domingo Corrales montaba caballo, miraba sus propiedades Era un guerranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres caballos Tenías incustado, bastante ganado, y muchas piedras de riego Por eso temprano, montaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero la mujer, fue en sus grandes gracias ¿Quién iba a pensar que en una vez un mundo me hizo tomar La vida perdiera No llegué por corrales, andaba borracho, las fiestas siempre me trajo No llegué por corrales, andaba borracho, las fiestas siempre me trajo La gallana del caballo, frente de la plaza, la gente se amantulaba La reina del fuego, llamada grandeña, al ver la galla me ha gustado Y su forma de dar, con piso de mano, el mar de la galla me ha gustado Y su forma de dar, con piso de mano, el mar de la galla me ha gustado Y su forma de dar, con piso de mano, el mar de la galla me ha gustado Y su forma de dar, con piso de mano, el mar de la galla me ha gustado Gracias por ver el video.